Después de que criticaron severamente a Maluma por su canción 4 Babies, por como la letra hablaba de las mujeres como objetos sexuales, ahora Maluma le apostó a su nueva canción, Felices los 4, el cual es un tema inédito y espera colocarlo en el gusto del público, a diferencia de 4 Babies esta canción es menos explícita en su letra, y al parecer está enamorando a las personas, pues los comentarios positivos hablan por sí solos, el cantante Maluma dio a conocer este viernes su nuevo tema, el cual ya alcanzó hasta el momento más de 7 millones de vistas en menos de 24 horas, Maluma dijo, estoy muy emocionado por todo lo que viene, espero sorprenderlos porque nuevamente puse el 200% de mi, los amo, este viernes se estrenó el sencillo en las plataformas digitales el video que comparte con los actores Wilmer Valderrama y Natalia Barulich, si bien se ha dicho que esta canción es mucho menos fuerte que 4 Babies, algunas personas de la misma manera dijeron que las modelos de Maluma, y él, siempre logran hacer escenas bastante eróticas, pues en esta ocasión se muestra a Maluma y a la modelo Natalia Barulich, en diferentes escenarios, siendo el más candente debajo de una regadera en donde derrochan sensualidad, hasta el momento la canción ha sido aceptada por las personas como buena, si quieres ver el video lo dejo en la información, suscríbete para más videos.